buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chan y chanel amigos tenemos que decir que rocio garrasco en este episodio 8 pues ha tirado por tierra a la mujer de su ex marido a todos sabemos a olga moreno rocío lo tiene muy claro sabe dónde apuntar y en este caso tenemos que decir que sólo va a poner muy pero muy difícil a rocío flores para que no estalle y para que no hable y para que no cuente su verdad porque como ella misma ha dicho en el programa de anna rosa esa es su verdad aunque anna rosa le ha dicho también que la verdad llevaba una sentencia de la mano pero ella ha dejado entrever que hayan más cosas que estaban ocultas y bien volviendo a la noticia rocío carrasco ha llamado nada más y nada menos que a olga moreno piojosa según rocío sus hijos cada vez que venían de estar en su casa con ella tenían piojos tenía que estar 15 días para quitarle esos piojos a base de productos y productos farmacéuticos y una vez que se iban a su casa limpios otra vez cuando volvían volvían todos con piojos o sea que directamente la llamado piojos además ha dicho que olga le dijo a rocío que su madre era una mala madre una mala madre porque no le dejaba ponerse unos collares que la niña quería llevar al colegio y la madre le dijo que no se los llevara además también por lo visto la hija quería ponerse un tipo de ropa que según la madre no era adecuada y por todo esto olga sí que le compraba ropa que no era adecuada y venían los problemas ya que rocío flores pagaba con su madre las reprimendas por no dejar ponérsela nosotros nos explica no solamente hacemos una pequeña reflexión porque claro os podéis imaginar hoy cómo está tele 5 que arde pues echando toda la culpa de todo ahora a olga moreno pues bien nosotros hacemos una reflexión rocío carrasco le hace tanta tanto caso a su madre que con 17 16 años se fue argentona a conocer a ese príncipe azul o se fue a la playa a conocer a ese príncipe azul a chipiona hacía lo que le daba la real gana se fue de su casa se puede vivir de su casa sabemos todos por muchísimas anécdotas que se han contado que ha sido siempre una niña muy rebelde y resulta que a su hija pues con 14 años no la dejaba ponerse unos collares para ir al colegio ni tampoco se podía poner según qué tipo de ropa que no era adecuada para ella tenemos que decir que nosotros hemos visto a rocío ahora que ya se pone lo que le da la gana siempre vestida de una manera bastante adecuada y acorde a su edad en ningún momento la hemos visto ni con vestimentas raras ni en extravagantes ni nada pero bueno puede ser que su madre todo lo que ella no hizo en su juventud pues ahora quisiera que su hija lo cumpliese todo y además a rajatabla la verdad es que rocío contado su verdad ha contado su historia nosotros tenemos que ser respetuosos con esa historia aunque nosotros por ejemplo no nos la creamos no nos creamos la forma en que he hecho las cosas la forma en que ha contado ya narrado la historia de su hijo en el hospital que pocas veces hemos sido le hemos escuchado decir mi hijo mi hijo mi hijo no sé pero en fin tenemos que decir que lo que se ha puesto a holga es a palmito y la ha venido a llamar guarra en su cara pero en fin no sabemos qué contestación tendrá todo esto rocío y la mismísima holga cuando salga de la televisión que seguro que se lo pondrán pero bueno nosotros como ya sabéis que quien son y chanel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal son y chanel tu diario rosa